Oye, sigue la competencia por $10,000 dólares, el Open Talent Show. Mira, tienes que estar bien pendiente para votar por tu favorito para que pase a la próxima ronda en este espacio donde puedes lograr sus sueños. Si tienes un talento, inscríbete enviando la palabra TALENTO, un mensaje de texto, así le pones TALENTO al 787-420-9020 y ven a participar por $10,000 dólares. Esta es tu oportunidad, si eres mayor de 16 años, envía la palabra TALENTO al 787-420-9020. Ya yo estoy preparado por aquí, tengo tres súper participantes en la noche de hoy. Yanira Acevedo, pase por aquí Yanira. Yanira, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Usted tiene 27 años. Es correcto. Viene de Puerto Nuevo. Sí. Es maquillista y estilista. Es correcto. ¿Y dónde trabaja? Trabajo por mi propia cuenta, también trabajo a domicilio. Perfecto. Y es madre, tiene dos pequeños. Correcto. ¿Están por ahí los nenes? ¿Dónde están los nenes? Déjame, levanta la mano los nenes. De Andriely, Andriely. ¿De Yanira? Está mi mamá y mi hermano. Ahí trajo el combo completo ahí para apoyarla. ¿Esa es su mamá? Sí, es correcto. Mi hermanito. ¿Esa es su mamá o su hermana? Casi hermana. ¿Verdad? Es una hermana, sí. Muy bien. Bueno, Yanira, ¿qué va a cantar hoy? Pues hoy voy a estar cantándole una canción de Karen Méndez. Se llama Dime quién ama de verdad. Muy bien. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Pues mi mamá me tiró un trambo. Eso fue un trambo. Ajá, que te dijo, te escribió. Pero aquí estoy. Sí, escribió y aquí estamos. Mi familia me apoya. A ella le gusta mucho esto de la música y a mí también. Muy bien. Así que aquí estamos. Yanira, yo tengo por aquí una carta para usted. Que me encantaría que la leyera a cámara. Esta carta es de parte de tu madre, tu hermano y tus hijos. Así que me gustaría que la leyera. Gracias. Mi amor, sabes que te amamos y que te deseo lo mejor. Este es tu sueño, voy por ti. Disfrútalo. Te amamos mucho, tu madre, tu hermano y tus hijos. Gracias. Perfecto. Los amo mucho. Y a papi que me está viendo también. Yanira, este es tu momento. Gracias. Buena suerte. Señoras y señores, con ustedes Yanira Acevedo. Dime quién ama de verdad. Qué pena que no seas la infinitud. El tiempo desgastaste al propio tiempo. Que si algo fuese alguien fueras tú. Ojalá te siga escuchando en el viento. Mi piel sigue teniendo tu necesidad. Mis manos siguen buscando tu cuerpo. Mi mente no sabe lo que es la paz. Sigo buscando sombra en el desierto. Dime quién ama de verdad. Y deja de lado los argumentos. Si no nos queremos ni nosotros. ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro. No quieras con el corazón tan roto. Si amarte es exigirte, no te quiero. No hay un tipo. Me perdí. El aplauso para Yanira Acevedo. Gracias, Yanira, por haber estado con nosotros, excelente. Ahora tengo el próximo participante Jobsan Maizonet Jobsan, pase por aquí, mi amigo Jobsan, ¿cómo está? Todo bien ¿Todo bien? ¿De dónde viene? Vengo de Manatí ¿De Manatí? Estudia una carrera en el campo de veterinaria Correcto, un saludito pequeño a mis compañeros de Actec Manatí Perfecto, ¿y le gusta interpretar la salsa? Es correcto Muy bien, ¿y qué es un son alegre la salsa, la de nosotros? Sí, además que siento que la salsa se ha olvidado un poquito Yo digo que sin reggaetón no hay Grammy Deberían sacar más salsa y otro género Porque es la nuestra, la salsa de Puerto Rico para el mundo Muy bien, ¿con quién anda por ahí Jobsan? Ando con mi abuelo, mi abuela, hermana y madre Levante la mano por ahí para verlo, vamos a ver Ahí está, muy bien Bueno, Jobsan, yo tengo por aquí una carta para usted Que le voy a decir de quién le envió ¿Mamá está aquí? Sí Sí Mascarilla verde Se distingue Mascarilla verde Pues esta carta es de mamá Adelante Jobsan Jobsan, quiero que sepas que aquí estoy, estaré contigo Tu voz es un don hermoso que Jehová Dios te dio Estoy muy orgullosa de ti Porque la valentía que tienes me da muchas fuerzas Al ver que sigues buscando tus sueños Y sé que lo vas a lograr Sea ahora o en un futuro Sigue siempre tus logros y sueños Que ahí estaré para ti siempre, mamá Gracias Bueno, Jobsan, tu turno ¿Listo? Sí Señoras y señores, con ustedes Jobsan Maizonet con la canción Salsa, trampolín Cual prisionera perpetua Encontratada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo la refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada Del dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla, bebé De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Ya que yo no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Que si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Y que sea feliz tu vida Si es que fue, mami Espero haberte servido, bebé Y que sea feliz tu vida Ahora dice Rampolín de piscina 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 Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Que mira como son ¡Jobsam! ¡Maisone! Gracias, Jobsam! Thank you Muy bien Bueno, señores y señores Ahora La última participante de esta noche Para que usted entre a votar En telemundoperre.com Suriel y Rodríguez Suriel y buenas noches Venga para acá ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenida Gracias Usted viene de Morobis La isla menos Muy bien Desde los tres años Imita artistas Y estuvo en la banda de Morobis Estamos en la banda de Morobis ¿Qué toca algo? ¿Canta? Toco cuatro Violín, saxofón, tenor Músico, ya tú sabes ¿De todo? Claro Y canta, baila, imita Lo que haya Después que sea música Ahí vamos Esa es su pasión Eso es lo que yo amo Fue becada a los 16 años En el Conservatorio de Música ¿A los 16 años? Por violín O sea que usted es una virtuosa Usted no lo va a decir Pero para que la bequen A los 16 años Usted es una virtuosa De la música Eso es así Qué bueno Surielis Yo tengo por aquí una carta Primero que todo ¿Con quién usted anda hoy, Surielis? Ando con mi madre Que la amo mucho Levanta la mano por ahí Con Andy Pipe Mis dos hermanos Que me regaló la vida Mire, esa bandera Esa es la de Morovi La de Morovi Siempre ahí Esa abuela tuya Está bien orgullosa Del pueblo De donde viene De corazón De corazón Surielis Esta carta es para usted De tu madre Delma está aquí Delma está aquí ¿Quieres que la lea? Sí Ok Sabe que te amo Sé que tu talento Es nato Dado por el Padre Celestial Disfrútalo Te deseamos Andy Y yo Mucho éxito Y suerte Dios te bendiga Con mucho amor Tu madre Delma Amén Te amo Tiene mucho sentimiento Con ella ¿Verdad? Siempre está apoyado Ella es la que siempre está Y mi papá Que no pudo venir Que esta participación También se la dedicó a él Y a un compañero Y amigo Del pueblo de Morovi Eugenio Que ya no está con nosotros Lamentablemente Esto va para ustedes dos ¿Puedes cantar? O voy a una pausa Y voy contigo No, tú me dices Tú me dices Yo hago lo que tú me quieras Pausa Voy a una pausa Y voy contigo ¿Está bien mi amor? Ok Dame una pausita Pero vengo rápido Para ser la última participante Esta noche Puerto Rico gana Vengo ya Vengo rápido Vengo rápido Vamos ya Vengo grande Esta bronza Te vuelve